La mordida del tiburón quedó dramáticamente clara en los restos del traje de Juan Luis Tapia, que aquí uno de sus hermanos lleva puesto. La mordida del tiburón, que no existen en Perú y Ecuador, pero comenzó en México, y luego de alasca, y después de japan y korea, desaparece en los tropicos y regresa a New Zealand y Australia. Y, por supuesto, viviendo en los aguas de los atlánticos. Chile es un lugar perfecto para los great white sharks. El California coast, en North America, es idéntico a la Chilean coast, excepto hay muchas más personas en California, of course, y más development along the coastline. Pero, en un momento, ellos eran probablemente los miros imágenes de los otros. En el norte, hay California, con kelp y abaloni, seals y sea lions, y muchos white sharks. Y en el norte, hay kelp y abaloni, o el equivalente, sea lions y white sharks. Y en el norte, hay un poco más de la lucha. Y en el norte, hay un poco más de la lucha.